En la República Dominicana se cambia de gobierno, se cambia de autoridades, pero la política de drogas sigue siendo la misma. Seguimos teniendo una guerra absurda que no conduce a nada. En ningún momento se puede afirmar que hemos logrado que se reduzca el tráfico o que se reduzca el consumo. Eso nunca lo hemos logrado. ¿Por qué? Porque la política es equivocada. Porque seguimos creyendo que persiguiendo a los usuarios y persiguiendo a los pequeños individuos en los barrios vamos a ser capaces de parar un problema social complejo como es el de la droga. El director de Casa Abierta sugiere fortalecer las políticas públicas de prevención del uso y abuso de drogas narcóticas y las redes que dominan el mercado en territorio dominicano. Recordó que las naciones que han logrado avances en la lucha contra las drogas han enfocado su atención en los temas que propician ese negocio, como la crisis económica, falta de oportunidad y debilidad institucional para sancionar a los narcotraficantes.